Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos hoy lunes 8 de abril 2013 a Informa TV. Hoy veremos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala capacitará a indígenas sobre el nuevo sistema acusatorio. En otra información, veremos que piden al Estado de Chihuahua crear sitio web de feminicidios en Juárez. A nivel Iberoamérica, veremos que Naciones Unidas ha firmado un convenio de colaboración con un canal de televisión. En materia internacional, veremos que Naciones Unidas pide cerrar la cárcel de Guantánamo en Cuba. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. Quédense con nosotros. Inicio de nuestra sección de noticias nacionales. El Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Tlaxcala efectuará un foro de análisis sobre la preocupación de justicia para los pueblos indígenas y el nuevo sistema acusatorio. Esto se llevará a cabo el próximo 24 de mayo en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas en San Cristóbal de las Casas. En una conferencia de prensa, el presidente del Organismo Estatal de Derechos Humanos, Lorenzo López Méndez, indicó que la finalidad es poder dar a conocer los alcances del sistema acusatorio y oral en los procesos penales donde se están involucrando a personas indígenas y además se pueda lograr identificar las posibles dificultades que enfrentan las y los indígenas en el nuevo sistema acusatorio adversarial. Un reciente informe de revisión que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco a 23 centros de reclusión en Guadalajara señala que hay una violación constante a las garantías individuales de las y los internos. Las 23 cárceles municipales que fueron revisadas no logran reunir las condiciones adecuadas para garantizar una estancia digna y segura en prisión. Así lo afirmó en días pasados el presidente de la Comisión, Felipe de Jesús Álvarez Ibran, quien además insistió en la importancia de que sea el gobierno del Estado quien asuma la administración de los centros penitenciarios. Asimismo, Álvarez Ibran dijo que desde el año 2008 se han hecho revisiones a las cárceles municipales y como consecuencia se han enviado oficios y se han hecho recomendaciones a los presidentes municipales sobre las violaciones a los derechos de los reos. Afirmó además que a pesar de la voluntad para atender los señalamientos, no ha habido ninguna solución hasta el momento. Arnulfo Joel Correa Chacón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, informó que en el primer trimestre de este año el organismo ha recibido un total de 203 quejas y dijo que esperan que el total anual logre superar la cifra que se obtuvo en el año 2012. Manifestó que los casos más denunciados siguen siendo los abusos que hacen las autoridades preventivas y lo atribuyó a que los gobiernos municipales no han puesto atención a este tema. Explicó que las quejas contra policías se llevan a cabo principalmente por detenciones arbitrarias o lesiones provocadas a los detenidos. Asimismo, el ombudsman zacatecano detalló que se realizan cursos de capacitación para que los preventivos logren poder estar conscientes y que se creen estrategias que provoquen la disminución de los abusos por parte de los elementos. El Pleno de la Cámara de Diputados exhortó al gobierno del estado de Chihuahua a crear una página electrónica con información actualizada sobre los casos de desapariciones y feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez desde el año 1993, lo anterior, para dar cumplimiento a los resolutivos 20 y 21 de la sentencia del 16 de noviembre del año 2009 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo en relación al caso González y otra al caso conocido como Campo Algodonero. También la Cámara solicitó al gobernador de Chihuahua, César Duarte, que instruya a la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, a entregar a la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa información sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez desde el año 2008 hasta la fecha. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió cuatro recomendaciones a la Policía Municipal Preventiva de Monclova, esto como consecuencia porque retuvo por espacio de casi 50 horas en las celdas municipales a un ciudadano que cometió una simple falta administrativa cuando la ley establece un máximo de 36 horas. Las recomendaciones ya fueron publicadas en la página de Internet del organismo. Si usted desea consultarlo, puede hacerlo a través de derechoshumanoscoahuila.org.mx y estas mismas ya fueron notificadas al presidente municipal de Monclova, Melchor Sánchez de la Fuente, para que ordene cumplirlas a la Policía Municipal Preventiva. Y bien, esto es todo la información de Derechos Humanos a nivel nacional. Es momento de ir a una nueva sección, se llama Derechos Humanos en la web, la cual está a cargo de mi compañero Aldo Núñez. Y regresando, nos enlazaremos vía telefónica con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Las celebraciones de la ONU tienen como objetivo contribuir en todo el mundo al cumplimiento de los objetivos de la Carta de Naciones Unidas, con el propósito de sensibilizar acerca de temas relacionados a los derechos humanos. Como saben, el día de ayer, 7 de abril, se celebró el Día Mundial de la Salud, con el cual se conmemora el aniversario de la Organización Mundial de la Salud. Esta organización elige cada año un tema de interés para la salud pública mundial. Y el tema de este año es la hipertensión, también conocida como tensión arterial alta. ¿Por qué se eligió este tema? Les comento, uno de cada tres adultos en el mundo padece de hipertensión. En África, la Organización Mundial de la Salud estima que más del 40% y en algunos países hasta el 50% de los adultos sufren de esta enfermedad, que ya es considerada como el principal factor de riesgo de muerte. Respecto al tema, veamos esta cápsula de la Organización Mundial de la Salud, que por supuesto puedes encontrar en Internet. el Día Mundial de la Salud El Derecho a la Salud es indiscutiblemente un derecho fundamental y básico. Sin él, es difícil o imposible acceder a otros derechos. Les dejo la siguiente frase para compartir en las redes sociales. Los derechos humanos y la salud se asemejan, porque su verdadero valor se conoce cuando nos faltan. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos, tuitea el hashtag LaSaludEsUnderechoHumano y menciona arroba informatv guión bajo dhnet. Nos vemos en la siguiente emisión de Derechos Humanos en la Web. Muy bien. Con el objetivo de poder crear una cultura de trato digno y no discriminatorio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, impartió un taller denominado Derechos Humanos IBIH. Para conocer a profundidad sobre este taller, esta mañana tenemos en vía telefónica a Lombudsman Tlaxcalteca, Francisco Miscoat Antonio. Maestro, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, doctor auditorio. Gracias a la orden. Gracias. Sabemos que en días pasados la Comisión a su cargo realizó este taller de Derechos Humanos IBIH. Platíquenos, ¿con qué objetivo se realizó? Mire, básicamente, la finalidad es sensibilizar a parte del sector público que tiene un trato directo con los pacientes que son portadores de esta enfermedad. Y sobre todo la finalidad que tiene es la no discriminación hacia ciertos sectores que de alguna u otra forma se están estigmatizando o incluso se les llega a criminalizar por cuestiones de que muchas veces son los más susceptibles a tener esta enfermedad. Me comenta que capacitaron a servidores públicos. ¿A qué dependencias o a qué servidores públicos fueran los que se capacitó? Mire, primeramente, tuvo que verse a servidores públicos de la Secretaría de Salud, así como de la misma Procuraduría General de Justicia. Sí. Y, bueno, obviamente, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y, bueno, ahí a la Comisión también que se encarga de prevenir esta enfermedad en el Estado. Tengo conocimiento también de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos estuvo apoyando este taller. ¿Hubo alguien más quien estuvo apoyando? No, efectivamente, fue en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal cómo se llevó a cabo este taller. Y, bueno, también se contó con la presencia de la comunidad lésbico gay del Estado de Tlaxcala, quienes, bueno, de alguna u otra forma son los que más se han quejado porque muchas veces se les ha estigmatizado o se les ha discriminado cuando pues acuden a hacerse algún examen o algún estudio, bueno. Entonces, esa es la finalidad que se tiene. Claro. ¿Qué fue lo que derivó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizara este taller? ¿Fue precisamente ese tipo de quejas? Sí, precisamente fue ese tipo de quejas. Sobre todo, como yo le comentaba, muchas veces se ha estigmatizado que personas con ciertas preferencias sexuales o sexos servidoras o personas que se dedican al trabajo sexual, como que se les ha estigmatizado que son portadores de este virus. Sin embargo, bueno, solamente ha sido una percepción social que se ha creado en el entorno. Pero, sin embargo, nosotros sabemos que no es así. O sea, cualquier en la sociedad cualquier persona puede estar expuesta a esta situación. Por supuesto. ¿Cuáles son los efectos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos prevé lograr en los servidores públicos a través de la impartición de ese taller? Mire, sobre todo la sensibilidad social y ir abatiendo o erradicando la discriminación hacia ciertos sectores que se han estigmatizado socialmente. ¿Qué tan grave es ahorita ahora sí que la discriminación o el problema de VIH y la discriminación en Tlaxcala? Mire, yo no le podría dar cifras de cuántas personas como sabemos son cuestiones confidenciales. Claro. Entonces, nosotros no, pero sí lo que hemos tenido algunas quejas sobre todo de ciertos sectores socialmente excluidos o vulnerables, pues de que se han quejado o no, de que muchas veces se la pudiera hacer de estudios, pues son discriminados, rechazados por los servidores públicos y eso es lo que ha motivado a llevar a cabo este taller. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo de duración tuvo este taller? De miércoles a viernes de la semana pasada, ¿sí? Fue este taller y fue un taller muy reducido, alrededor de 30 personas fueron las que tomaron este curso, sobre todo son los requerimientos que nos hace la Comisión Nacional para que el taller tenga los efectos deseados. Así es, maestro. ¿Algo más que usted desea agregar? Pues, mire, hasta el momento nada más y bueno, y ahí comentarle con la pregunta que hace un rato nos hacía el Centro Ambulatorio para la Prevención y la Atención del VIH en Tlaxcala nos comenta que de 1987 a 2012 habían sido detectados 1.300 casos de personas portadoras de este virus y 642 derivaron en la muerte de los mismos portadores. Entonces, bueno, es un problema que ahí se tiene en Tlaxcala y en México y bueno, en el orden mundial y que tenemos que ir trabajando. Claro. También con el tema de la educación sexual de muchos jóvenes que empiezan a tener sus primeras relaciones. Por supuesto, bueno, qué mejor que lo que están haciendo ustedes para poder sensibilizar a las y los servidores públicos en este tema y para que deje de haber este tipo de problemas discriminatorios, ¿no, maestro? Así es. Esa es la finalidad. Bueno, pues esta mañana agradezco que nos haya atendido la llamada. Sé que usted anda fuera de la ciudad. Espero que tenga un excelente viaje y cualquier cosa, presidente, estamos a la orden. Muchas gracias por tomarnos en cuenta y estamos igualmente a la orden. Al contrario, maestro, que tenga usted un excelente día. Gracias, igualmente. Bien, acaba usted de escuchar al maestro Francisco Miscoatl Antonio, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. No se despegue de su monitor que estamos a punto de iniciar con más información, pero esta vez a nivel Iberoamérica. A continuación, veremos lo que sucede a nivel Iberoamérica. Según información de un portavoz del ejército estadounidense en Guantánamo, Cuba, 40 presos se encuentran realizando una huelga de hambre para protestar contra su detención indefinida. Algunos de estos han perdido tanto peso que están siendo obligados a ingerir nutrientes líquidos. Por su parte, la máxima funcionaria en temas de derechos humanos de Naciones Unidas, Navi Pillai, dijo que la huelga de hambre en Guantánamo es un acto desesperado pero poco sorprendente. Este pasado viernes, la alta funcionaria pidió a los Estados Unidos de Norteamérica que cierre la prisión de Guantánamo diciendo que el encarcelamiento indefinido de muchos detenidos sin cargos a juicio viola la ley internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó causas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la supuesta violación de estos derechos en Panamá, según se informó en un comunicado de prensa. Esta razón contra Panamá responde, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al incumplimiento por parte del Estado panameño de su obligación de proveer a los pueblos indígenas de Guna de Magubandi en Vera de Bayano de un procedimiento adecuado y efectivo para el acceso a su territorio. El comunicado de la Organización de Estados Americanos también denuncia que no se haya obtenido una respuesta frente a las constantes denuncias de injerencias por parte de terceros en los territorios y recursos naturales de estos indígenas. Según las autoridades de Guatemala, las pandillas juveniles y las bandas del crimen organizado aprovechan que las leyes del país impiden imputar a menores de edad para enfrentar en el uso de las armas de fuego y técnicas de ataque a pequeños de 10 o 12 años a los que convierten en sicarios. En lo que va de este año, según estadísticas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, más de 75 personas han sido asesinadas en Guatemala en sucesos relacionados con ataques al servicio de transporte público. La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos firmó este viernes un convenio con el canal de televisión público Canal Capital para promover mayores contenidos sobre la protección de las garantías fundamentales. Por su parte, Todd Howland, representante de esa dependencia en Colombia, felicitó durante un evento celebrado en Bogotá la predisposición de este medio de comunicación para incluir a las minorías y dar voz a las víctimas en su programación. Señaló que vamos a poder lograr identificar temas específicos de que hay una necesidad para la sociedad colombiana de entender mejor y cada vez dijo se va a poder hacer una pequeña programación en relación de esta problemática. En México, la Cámara de Diputados exhortó a la Cancillería para que solicite al Congreso y al Gobernador del Estado de Texas clemencia para el mexicano Edgar Tamayo Arias, quien es condenado a muerte en ese estado de la Unión Americana. En un comunicado, la Cámara de Diputados informó que el exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores es para que verifique que se haya observado el debido proceso legal en el juicio al con nacional. Edgar Tamayo Arias, sentenciado en el Estado de Texas a pena de muerte, ha realizado ya diversas peticiones sin tener un mayor éxito y ya ha agotado todas las instancias jurisdiccionales internas con la salvedad del de clemencia. Bien, esto es todo en Información Iberoamérica. Vamos a una pausa y regresando veremos lo que sucede a nivel internacional. Es momento de conocer qué es lo que sucede en materia de derechos humanos a nivel internacional. Por primera vez en cuatro décadas, la mayoría de las y los estadounidenses apoya la idea de legalizar la marihuana. Esto según una encuesta nacional hecha por el Pew Center. Esta encuesta señala que el 52% de los entrevistados en el sondeo dijeron pensar que la droga debería legalizarse mientras que tan solo el 45% opinó lo contrario. Tal proporción representa un cambio del 11% a favor de la marihuana respecto a cómo pensaban los estadounidenses tan solo hace tres años, es decir, el año 2010. Recordemos que aunque la droga es ilegal en la mayoría de los estados de aquel país, algunos ya la han despenalizado para que pueda usarse con fines médicos o permiten su posesión en pequeñas cantidades. Entre ellos se encuentra el estado de Colorado y Washington para su uso recreativo. Bien, esto es un paso. Naciones Unidas lanzó este pasado viernes la advertencia de que pronto no tendrá dinero para lidiar con el inmenso flujo de refugiados sirios que llegaran a Jordania y otros países vecinos. Las necesidades están aumentando exponencialmente y están sin dinero. Así lo dijo en días pasados Marixi Mercado, portavoz del Fondo de la Infancia de la ONU, UNICEF, en una red de prensa que se realizó en Ginebra, Suiza. Además, dijo que el número de personas que huyen de la peor crisis mundial de refugiados ha desbordado en varias ocasiones las expectativas de la ONU. Recordemos que los 1.25 millones de refugiados, tres cuartas partes de ellos son mujeres y niños y es un 10% superior de lo que se había esperado en el mes de junio. El secretario general de Naciones Unidas hizo un llamado a cumplir las promesas hechas a las familias del mundo. Esto de poder erradicar la pobreza extrema y el hambre cuando faltan mil días para que finalice el plazo de los objetivos de desarrollo del milenio. Dijo, hemos de cumplir con estas promesas, nos hemos comprometido para con las familias del mundo. Así lo dijo Ban Ki-moon ante las delegaciones de decenas de países, organismos no gubernamentales y agencias de Naciones Unidas quienes se encuentran reunidos en Madrid, España. Según datos de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura existen en nuestro planeta 870 millones de personas que sufren de hambre y 165 millones de niños que no reciben la alimentación suficiente. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó este pasado viernes que varios países de Oriente Medio hayan vuelto a aplicar la pena de muerte a estos años de moratoria y pese a que la tendencia mundial es a la abolición de esta práctica. Recordemos que durante la semana pasada fueron ejecutadas tres personas en Kuwait donde las últimas ejecuciones databan del año 2007. Unas 40 personas se encuentran ahora en el Corredor de la Muerte por lo que Naciones Unidas urgió al gobierno de aquel país a conmutar sus condenas. El portavoz del Alto Comisionado Rupert Colville lamentó que algunos países en esta región sigan aplicando la pena de muerte como una forma habitual. Amnistía Internacional instó este viernes al gobierno de Papua, Nueva Guinea a tomar acciones preventivas y castigar la cacería de brujas tras los informes del secuestro y posterior tortura de seis mujeres y un hombre acusados de brujería el pasado mes de marzo. El diario The National publicó que las seis mujeres las que las acabo de comentar fueron quemadas este pasado jueves santo como sacrificio para erradicar la práctica de la hechicería en la aldea de Merep en las tierras altas del sur de Papua mientras el varón Comape Lab pudo escapar de los torturadores y acudir a la policía para denunciar estos hechos que aún se encuentran siendo investigados. Bien, esto es todo en materia de derechos humanos y le informo que por motivos de ajustes de señal en nuestras transmisiones de DHNET permanecerá fuera del aire por lo que la programación que corresponderá a este horario será reprogramado. Bien, esto es todo en materia de derechos humanos yo soy Lea Montañez mis compañeros en producción y yo les damos las gracias por habernos acompañado un día más los esperamos mañana con más información.